¡Oso! ¡Aquí están todos! ¡Prepárate para vivir grandes aventuras con... ¿Viene por nosotros? ¡Ah, las bodas geniales! Y el oso. ¡Hola! ¡Bien, vamos por el sueño! ¡En el cine! ¿El fotógrafo? ¡Nos acercamos a Martín! ¡Nos divertiremos! ¡Bien, echemos un vistazo! Oso, ¿quieres perder un poco de peso? ¡Oh! ¡Santas bolas de nieve! ¡Por fin es Navidad! ¡Soy un hechicero! Con nuevos personajes. ¡Por favor, véngase en el rato! ¡Sí, ya vamos! ¡Grandes sorpresas! ¡Hora del show! ¡Hora del show! ¡Y muchas emociones! ¡Por favor, véngase! ¡Macha y el oso te esperan en el cine! Enero 2024. Solo en cines.